hola qué tal a todos bueno hoy en este vídeo lo que vamos a hacer es la primera conexión a ibao vale como podrán ver una de las cosas fundamentales que tienen que hacer la primera vez y todas las veces que uno se conecta a ibao es tener el avión en plataforma vale nunca en pista porque porque nos podemos conectar y venir un avión en la aproximación y bueno entonces una vez que estamos aquí conectados en plataforma pueden tener el motor encendido o apagado lo ideal es que hagan el procedimiento si lo quieren hacer real tendrá que estar apagado pero bueno lo que vamos a hacer ahora es iniciar el programa de ibao vale yo tengo el prepar vamos aquí va y seleccionamos la opción para que aparezca ya el programa vale lo dejamos aquí en el medio lo primero que hay que hacer es conectarnos vale entonces qué pasa aquí hay que rellenar los datos el calcín eso siempre hay que cambiarlo o se pueden pueden poner el que ustedes quieran vale si quieren volar con matrícula de la aeronave o el calcín de una aerolínea en este caso ya que estamos aquí con el november podemos 7274 aquí en real name tienen que poner su nombre real lo inventen porque ya estaban registrados con un con un usuario base a airport tienen que poner el aeropuerto donde más cerca estén o el que les guste yo como vivo cerca de barcelona tengo de barcelona ustedes si quieren poner el otro país o en donde estén pueden poner si viven en uruguay y en montevideo quieren poner carrasco ponen sierra y uniforme y uniforme vale que sería en esta parte aquí luego esto hay que dejarlo sin seleccionar eso es para supervisores aquí vid sería el id de ibao el número aquel que les habían dado en el segundo correo que le envía a la red el password esto para recordar si son ustedes solo los que se conectan lo recuerda y aquí es una cosa de la que siempre se habla mucho el tema visual qué modelo vamos a mostrar a los demás para que nos vean vale entonces en este caso yo había hecho un vuelo anteriormente con un 320 si yo me conecto ahora ellos me verán con un nervas 320 pero claro yo aquí en este momento no tengo un nervas 320 entonces seleccionamos esta opción y elegimos el avión con el que estamos yo ahora a veces seleccionar un cessna vale salen aquí yo lo he ordenado por por empresas de aviación y este es el modelo vale ahora como vamos a mostrarnos a ver vamos a elegir otros aviones pero en este caso es un sena 172 y por lo default es la que hay aquí solo en otro caso si tuviéramos algún algún otro modelo en este solo es un caravan y aquí en este caso no ven en este sí que me deja seleccionar más si tuviera un 16 177 pero en este caso normal cessna 172 y listo aquí el porto hay que dejarlo y en el servidor aquí les dice en todos los que se pueden conectar uno de training la verdad que no lo he utilizado y el tiempo de respuesta que hay entre su ordenador la conexión y el servidor divado yo por general los tengo todos por aquí podría elegir cualquiera este ya no pero elijo el primero y aquí en voice esto que quiere decir que ya podemos indicar cómo vamos a volar si transmitimos y recibimos voz si sólo recibimos y sólo escuchamos o sea que quiere decir que vamos a escribir vale y no voy quiere decir que no hay ningún tipo de comunicación por voz sólo escribían por texto pero bueno nosotros como recibimos y vamos a enviar damos solución conectar y vamos conectar entonces si está todo correcto ya nos dice él que estamos aquí conectados y siempre se escucha esa ruidita no aquí dice que ahora yo estoy conectado que estoy online y conectado y mi rango no el rango de vuelo bueno aquí como este cambio que han visto es de el tema meteorológico y entonces lo interesante de esta pantalla es ver lo siguiente aquí nos indica en qué frecuencia estamos ahora transmitiendo o sea si yo ahora quiero hablar con nadie no tengo que escribir por defecto yo ya tengo la frecuencia de frecuencia de unicom 122 8 y esta es la alternativa por si quiero poner ya una frecuencia de radio no pero bueno eso les explicaré cómo luego cambiarlo aquí en una cars si seleccionamos con este botón a veces las opciones tocando los botones verán que hace algo el programa aquí de momento sale el aeropuerto de salida de llegada tema de metal aquí si queremos requerimos el atis y la primera opción que siempre tenemos que ir la del plan de vuelo vale en este caso vamos a a borrar unas opciones que yo tengo aquí más que nada para que lo vean entonces el plan de vuelo el calcín la regla de vuelo cómo vamos a volar sale una opción aquí si queremos hacer solo instrumental si queremos hacer visual si queremos hacer instrumental y visual o sea un vuelo que puede cambiar en una zona a visual y otra que sea al revés no visual y después pasamos a instrumental pero en este caso hacemos un visual le damos ok luego aquí es el tipo de aeronave no si es una aviación general si es militar si es alguna otra sistema de línea aérea vale en este caso vamos a poner que general aquí ya sale el tema del qué tipo de aeronaves que se puede llegar a cambiar desde aquí pero bueno no hace falta el tema de qué tipo de categoría es si es la baja o si ya es la heavy o jumbo y lo que más importa después eso es cómo está equipado el avión que es un tema más avanzado que lo podremos hablar en otro en otro vídeo pero esto ya es lo más importante que hay por aquí vale aeropuerto de salida el punto número 13 de donde salimos si estamos aquí ahora mismo estamos conectados en carrasco ponemos las iniciales no cierra de uniforme y aquí la hora azul ahora mismo son las 13 42 o si prevemos que vamos a salir más tarde pues ya lo podemos cambiarlo aquí la velocidad en match o en nudos por lo que vamos a poner en nudos siempre y cuanto lo que vaya la aeronave no y el nivel de vuelo el fly level no se puede poner en fly level pueden poner o por lo general para vuelos ufr yo habitualmente lo dejo ahí así porque a veces puede variar la altitud vale si no a veces pueden poner si queremos siempre fly level 45 pero bueno por lo general en ufr eso es para que si quieren ir variando luego la ruta que ruta vamos a hacer o hacia dónde vamos a ir pues claro esto va a cambiar si es una instrumental donde han que poner las intersecciones y las aerovías si es uno visual pueden poner por donde estén si es uno local si es un línea de costa si van a ir por algunos pueblos vale si ahora ser simplemente circuito eso por general es para que el controlador aéreo vea lo que van a hacer vale entonces si queremos poner local pues ya sabemos que vamos a estar por aquí cerca o podemos poner si quieren ir a colonia o o hacia la zona del este de maldonado ponemos línea de costa que lo más normal que se hace por ahí no sea se pone algo sencillo después hay unas cartas donde pueden hay unos corredores visuales por los que quieren ir no es en este caso bueno después ya les comentaré eso que se ve ahí el destino donde vamos a ir si hacemos línea de costa y queremos ir hacia colonia bueno bueno en las iniciales del aeropuerto esto lo tienen que saber si no nos lo pueden poner cuánto tiempo demorarán en el vuelo no sé cuánto puede durar y en esta colonia hace 45 minutos la verdad que no no sé cuánto y aquí un alternativo y otro segundo alternativo o sea qué pasa que si por equis razón vamos hacia colonia y hay mucha tormenta o hay poca visibilidad pues claro en condiciones ufr no se debería aterrizar entonces tenemos que ir a un alternativo y es alternativo tiene que estar un poco lejos no porque si no claro las condiciones meteorológicas pueden ser similares entonces que podemos poner ficticio no podemos poner que o volver a montevideo o si quieren apuntar este bueno ponemos a maldonado vale aunque bueno si estamos en si él salimos de montevideo paramos montevideo el de carrasco y el segundo alternativo por si la tormenta viene desde colonia hacia montevideo y se va hacia maldonado y queda en el sur del país una alternativa podría ser algo en el norte vale y esto bueno la parte 18 es otra información que pueden agregar lo que ustedes quieran por lo general que tienen el ticas activado bueno equipado mejor dicho porque el programa divao sí que lo tiene y aquí pueden poner lo que ustedes quieran por lo general si tienen cartas o a bordo que son lo ideal vale aquí el nombre del piloto el tema del mtl como si va a ver acá aquí es como creo que en el otro no lo cambió al final al 176 de aquí cuántas personas son y por lo general bueno somos dos al tipo de avión y aquí pueden guardar el vuelo por si lo quieren otra vez utilizar lo guardan y si ya van a hacer otro vuelo que ya habían hecho en alguna otra oportunidad lo carga entonces luego que está todo esto terminado envían plan de vuelo o sea eso quiere decir que ya el plan de vuelo está enviado o sea que el controlador aéreo que esté ahora conectado verá lo que ustedes quieren realizar importante de aquí rellenar siempre el plan de vuelo conectarse primero que nada siempre en una plataforma y si no hay controlador como ahora en estos momentos no hay si ustedes entran en la casa aquí mismo tendré que saber si hubiera otro controlador sólo está y único aunque está la frecuencia estándar tiene que estar en esta frecuencia siempre qué pasa por lo general siempre se conectan en otra frecuencia no sé por qué esta vez estoy en único automáticamente yo quería mostrarles cómo pueden hacer si salen en otra frecuencia pero pueden cambiar si aquí en esta zona de aquí escriben punto charly 1 2 3.45 irán al intro y automáticamente cambia la frecuencia entonces si yo ahora escribo todos los que estén en la frecuencia 1 2 3 decimal 4 5 van a poder leer lo que yo escribo pero tenemos que estar en único como comenté anteriormente entonces esto es un acceso directo más rápido sino desde la frecuencia del avión en las radios lo pueden cambiar pero a veces si quieren hacerlo rápido y no tienen configurado en la radio 2 la frecuencia de la otra dependencia si están pasando de toda la aproximación o de centro aproximación pues esto es una opción entonces ponen punto charly 122 puntos 80 y ya pasa y único automáticamente y queda activado vale o sea esto es lo inicial después en otro vídeo podrán ver o podemos ver cómo es y ahora el procedimiento de puesta en marcha del avión rodar el tema de siempre ir notificando lo que vamos a hacer y el despegue vale después lo que una última cosa si para desconectar se esté en el mismo botón de aquí si es un aeronave un poquito más grande el pushback que pueden elegir la parte hacia el lado quieres quedar del pushback pero esta es una aeronave que no necesita y la del ticas que es esto para ver los tráficos yo por lo general pongo esta opción y al tanto que detecte tráfico superiores inferiores y que detecte todo y después aquí el rango que pueden elegir si saben que van ya un vuelo crucero pueden poner 40 millas pero si están en una zona de tráfico 10 millas a la redonda pues ya sería lo ideal y siempre tocando la misma opción aparece y desaparece y después si se quieren desconectar es aquí vale una cosa que no les comenté el transponder vale esto siempre se los da el controlador para que el control puede identificarlos rápidamente cuando está en rojo está en standby y si tocan aquí está en verde está en charly que es cuando está activado y el controlador los puede localizar y ponerse en contacto con ustedes pero como eso sólo se activa cuando uno ingresa en pista y sale de pista siempre cuando estemos en el aeropuerto o en un aeródromo siempre en standby vale bueno este vídeo es todo y nos desconectamos vamos a coin se queda desconectado de la red hasta la próxima